En este video voy a enseñarte cómo activar deslizar para desbloquear en Android. Para poder hacer esto, lo primero que deberás hacer será dirigirte al apartado de ajustes. Deslizamos desde arriba de todo de nuestro celular hacia abajo y luego seleccionamos el ícono del engranaje. Aquí lo puedes ver arriba de todo a la derecha. Ese es el botón de ajustes. Al llegar aquí, deberemos buscar la opción que se llama pantalla de bloqueo. Cuando la encontremos, ingresamos. Luego, buscaremos donde dice tipo de bloqueo de pantalla y presionamos allí. En caso de que tengas un pin, contraseña o un patrón, te pedirá que lo pongas. Y una vez que lo hayas hecho, llegarás a esta pantalla. Aquí puedes ver los distintos tipos de bloqueo de pantalla disponibles. En nuestro caso, lo que deberemos hacer será presionar donde dice deslizar y esperar un momento. Luego, te volverá a esta pantalla. Y de esta forma, habrás activado deslizar para desbloquear a Android. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.